Hola, ¿qué tal? Les habla Galo Murillo, locutor oficial de Kid Something on TV y nuestro productor Mario Barrera. Les damos la bienvenida a nuestro primer programa, Niñas llenas de luz y alegría. Aquí celebramos cada una de ustedes, su capacidad y el poder que tienen para brillar. Vamos a iniciar esta aventura juntos.